Yeah, 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 yeah Escribiendo mil letras, abrazando mil almas, quizás no sean perfectas, hechas de karma Evitando mil lágrimas, provocando sonrisas, releyendo mis páginas, llorando como en misa Velando por mi diosa, cuidando a mi musa, avanzando en la prosa, no creo me la excusa Tú tences en quien te posa, yo seré tu recluta, porque la llaman puta, si es una semi-diosa No me caigo en la trampa, la visto desde el templo, yo solo encuentro calma, si desnuda su cuerpo Si se me abre el cuaderno, a mi cantar me salva, es como ver el alba, el loco me cura por dentro Y la vida es un suspiro, una calada y un bostezo, indicando que vas a tener tu último sueño Yo cojo mi papel, converso con él y rezo, a veces maldigo al espejo, pero siento sus nervios Entonces es este puto infierno que hace que fuera de aquí yo ya no sea nada Y en la sala no sea el MC, una puta vergüenza lo que está sonando en raps Cuando yo reviento las libretas para no llorar Pero ojito que ese chico hoy quiere una muñeca Y como es una puta estrella, se la va a llevar Pero si no pregunta nada y no la respeta Las muñecas no son musas, pero le van a esposar Si lo pillas que te cagas, si no pues me da pelas No soy una puta estrella, ella me lleva al mar La solución son tres palabras, aprended a respetarla La vuestra y la de quien muestra su alma Y es mucho tiempo en calma, la tormenta se acerca No sé si la visión es cierta, veo a la barca Por una parte me aterra, por la otra me encanta Tengo que ser leyenda, no puedo cagarla Solo queremos respuestas con esta mierda de sueldo Gracias a quien cree en mí y en mi talento Por haber estado aquí, haberme aguantado a mí Por haber aguantado cuando cantaba un verso Sé que a veces soy violento Pero no soy ches que es el exuro que está enfermo Mono de cuaderno, voy, pillo, brillo y vuelvo Aspiro al brillo interno, yo vi llover mi infierno El vicio me dio por delirio en medio Me dio crecer sacerdote de Dios, quitaros de en medio He sido elegido yo, no voy ni el imperio Parto sin medios, un acto por motivos serios Redacto mis pactos a partir del nervio He llorado el ebrio, he hecho serio el llanto He callado bocas y he creído que no valgo Me ha asomado al palco, he secado mis gotas Pese a quien le pese, yo voy a seguir contento Aunque sienta frío fuera, me queme por dentro Porque pese a quien le pese, voy a seguir con esto Mi talento se dobla, sé que se me agota el tiempo Todo carcajadas hasta que vieron el cuerpo Y cuando ya no estaba se lo tomaban en serio Él se lo gritaba, pero no escuchaban bien No, si hace calor nadie quiere ser su infierno Solo es un preso de su mente desabueso Subo eso y me como el chuletón, te doy el hueso Me grabo trotemon, corazón sin besos Me declaro campeón por razones de peso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!